Bueno mis amigos, saludos. Aquí estoy ahorita. Estoy usando un palo. En este momento. En este momento. En este momento. En este momento. Gracias por ver todos los videos que estoy subiendo. Acá hay en este momento. Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Y después vamos a grabar otro poquito. Adiós. Bueno mis amigos, ya. Ya lo boté el palo. Ya el que estoy arriba hace rato. Pues acá están mis amigos. Saludos para todos. Y bendiciones donde quiere que estén. ¿Por qué yo lo boté? Porque se cayó uno cuando hice la lluvia. Pero quedó unos dos ramos más, más grande. Y mejor lo boté de una vez. Para que. Que viene otra vez la lluvia. Ya no se calle. Pero ahorita ya está. Ahí está el tronco. Pues ya. Ya hizo lo posible. Botar ese palo. Ya. Ya está muy pobrido de adentro. Son grandes palos ramos. Pues acá están mis amigos. Como pueden ver acá en este. En este lindo lugar. Y saludos. Pues aquí están las ramas. Son ramas muy grandes y. Este si ya. Este si ya está seco. Pero mi motivo que. Se cayó cuando. Cuando está lloviendo. Pues acá ya. Ya lo boté. En estas ramas. Ahorita lo voy a. Voy a hacer. Trozos y todas las ramas. Este ya está listo. Acá está. Este se cayó cuando llovió. Ya está muy. Este está muy pobrido de adentro. Por eso se cayó la rama. Cuando llovió. Y ese motivo. Mejor boté todo el palo. Porque yo no. Porque yo no. Su casa se va a caer encima. Mi casa y ya. Lo va a pegar todo. Mejor. Lo boté yo de una vez. Pues al rato. Voy a hacer otro pequeñito. Porque ya están. Trozos ya. Gracias amigos. Por ver todo mi video. Y saludos amigos. Bueno mis amigos. Ahí está Manuel. Rajando leña. Y sabe. Ya lo voy aprendiendo. Mira. Como raja leña. De que va a hacer una tarea de leña ahorita. Buencillo. Ya. Hay muchos trases ahí. Ahí está Manuel. Rajando leña. Para la navidad. Ya está acercando navidad. Vamos a juntar fuego. Nos faltan. Tres meses. Para navidad. Menos. 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 Bueno. Buena leña. Pues acá. Está Sabina. También. Está cortando. Las rambas. Ahí están las rambas. Están trabajando aquí. Y yo estoy haciendo los trozos con motosierro. Ahí está mi motosierro. Apenas estoy aquí ahorita. Tres trabajadores. Estamos trabajando tres acá en este momento. Me falta hacer este acá. Saludos amigos. Acá nos encontramos aquí en la casa. Trabajando un rato. Trabajando un rato. Y ahí está Manuel. Está Sabina. Un saludo para toda la gente que nos mira acá en este video. Ahí está cortando las ramas. Yo voy a seguir haciendo. Cortando los trozos con. Está saliendo buena leña acá ahorita. Apenas lo botamos. Pero Manuel ya está rajando la leña. Hay unos que están duros. Hay otros que están un poco. Bueno amigos. Al rato les voy a enseñar otro poquito. Como. Les voy a enseñar otro poquito al rato. Cuando ya está todo esto. Ya está listo. Y Sabina dándole duro acá. Está botando las ramas. Siempre le gusta trabajar. Acá. Bueno amigos. Así está la leña ahorita. Ya está. Ya tenemos un montón ahí. Ya lo rajaron. Con hacha. Pues Sabina lo está destaqueando ahorita. Ahí está ella. Siempre está aquí con nosotros. Ayudándolo. Pues. Aquí estamos amigos. Nomás nos falta un poquito. Rajar esos trozos que están ahí. Pero ya. Se va terminando ya. Ya la leña ya. Ya hay buena leña. Y saludos a todos amigos. Que mire este video. Pues acá estamos. Un saludo para todos. Mi gente. De México. De México. Salvador. Honduras. Donde quiera que mire este video. Saludo para todos. Pues acá estamos. Amigos. Siempre está el canal. Luis Chupinjite. Siempre suscribir. Compartir. Y aquí estamos con nuestro video. Y aquí hay buena leña. Puro. Ya nos falta un poco ahorita. Acá que ahí lo vamos a destaquear. Porque allá hay un montón. Ya. Ya tenemos un montón. Pues. Así estamos. Aquí estamos amigos. Y. Ya. Estoy. Cortando yo las ramas. Ahí ya. Ya casi está quedando todo. Aquí está. Todo este ya está. Nada más nos falta un poco. Pero. Ahí vamos. Y. Gracias amigos. Siempre está. Acá con nosotros. Mirando los videos. Aquí está. Mis amigos. Nos falta un poco acá. Pero ya. Casi. Sí. Y acá se. Y acá se están para terminar. Y nada más nos falta esta rama. Y ya. Se está quedando amigos. Les voy a dar una vista acá. Pues aquí estamos amigos. Ya hay para juntar juego amigos. Aquí estamos amigos. Buena leña. Y acá. Y acá se. Hay una tarea acá. Mis amigos. Los voy a enseñar otro poquito. Como está quedando acá ya. Como está terminando. Y saludos. Bueno amigos. Aquí quedó. Así está la leña. Mucha leña. Como está esta acá. Aquí tenemos. Y aquí tenemos mucha leña. Ya lo. Lo cortamos. La rama. El palo. Ya. Quedó muy bien. Y acá. Y acá también. Acá hay otro montón. Miren. Miren amigos. Miren amigos. Así como quedó. Y está bien. Dándole gana todavía. Ahí está. Ella. Miren. Ya las que quedó. Las hojas. Ya está recogiendo. Pues acá estamos amigos. Bendiciones por cada uno de ustedes. Pues acá nos encontramos. Y ahí está Tomasita. Ya me trajo un agua mineral. Ya la abriste. Abro. Aquí. Como quiero. Ayuda. Después. Estamos recogiendo las hojas. El que botamos. Y ya estamos dejando limpio. Y la leña está listo para hacer un asado. Aquí lo tenemos. Y es una buena leña. Lo cortamos. Y lo rajamos. Y una vez. Pues lo. Lo que me ayudó aquí. Es el Manuel. Ahí está. Ya está descansando. Ahí está. Echando unos su gallita. Ahí está amigos. Pues aquí estamos. Acá con ustedes. Mucha leña acá. En este momento. Quemamos un poquito las hojas. Y un poquito los pusimos en la. En la bolsa. En la bolsa. Y saca de cemento en ese corredor. Ya quedó muy bonito también. Acá saca así como quedó. Bien bonito. Bien bonito. Y saludos amigos. Y acá tenemos también mucha leña. Y también tenemos otro montón. Gracias amigos. Gracias amigos por ver todos mis videos que estoy subiendo. Pues acá lo voy a dejar este pequeño video. Y saludos. Saludos. Y gracias amigos. Ya. Ok. Aquí está. Voy a tomar una mineral. Ok amigos. Aquí lo voy a terminar con este video. Saludos amigos. Gracias.